Esto es El Leñador El Leñador Garrafo en la sierra, un leñador Llevando su cargamento Llevando su cargamento Cuantón a su canción Mirarse a lo lejos de Azujacal A orilla del manso río A orilla del manso río Que muy alegre se ve Esa es la vida del Leñador El Leñador Garrafo en la sierra, un barco árbol para dormir Pasando el día todo igual Haciendo el día viviendo en Azujacal Y bajan huevos para llevar Su cargamento que se ha de vender Y por las calles siempre se ve El Leñador cantando su canción Canta por la tierra un leñador Llevando su cargamento Llevando su cargamento Maldonando su canción Maldonando su canción Maldonando su canción El leñador, el leñador, el leñador lleva su cargamento El leñador, el leñador, el leñador lleva su cargamento El leñador, el leñador, el leñador lleva su cargamento El leñador, el leñador, el leñador lleva su cargamento Te esperamos en el próximo vuelo musical Gracias, esto es una grabación Te esperamos en el próximo vuelo musical. Gracias. Esto es una grabación.